Cuando trabajó con nosotros un tiempo en Témpore, trabajó con mi esposa en Nicaragua, que hacía pública. No, muy bien Carolina, con nosotros re bien. Re bien, cumplidora, seria. Es más, ahora yo estuve con ella una semana antes y no sabía nada de que estaba para ingresar a la casa. Y todo bien, la tiene clara ella. Tiene onda, tiene para estar al frente de las cámaras, sabe de qué habla. Cuando estaba en Témpore, había salido en paparazzi, recuerdo, ya comentaba tal vez de su sueño de poder ingresar a la casa. Sí, salió tres veces por lo menos en ese tiempo en paparazzi, porque iba a concurso y ganaba. Por eso dice así la revista, la ganadora, la ganadora, la ganadora. Y algunos amigos míos de Casillas, de los boliches, me decían, dice, esa pía trabaja con Boa. Bueno, y así fue, pero fue porque ganaba. Esa es la verdad. No solamente por la estética, sino que, viste, tiene onda para esto. Yo la conozco por Juliana, la hermana, y sí, me hice amiga hace bastante de ella. Bueno, ¿y qué te parece todo esto? ¿Cómo la ves a Carolina en la casa de Gran Hermano con posibilidades de poder llegar a la final? Si ella se lo propone, sí. La verdad que es muy decidida y a ella le encantan todas esas cosas. Y la verdad que se le dio la oportunidad de estar ahí y lo está aprovechando. Nosotras siempre la vemos ahí por la tele y la verdad que se la ve feliz. Y la verdad que ojalá que dure. Ella, si quiere, se lo va a proponer. Me parece de muy mala onda la gente que la tira abajo sin conocerla o comentarios por los hijos. Porque ella no sabe, o sea, la gente no sabe cómo es ella con el hijo. Y si de verdad fuera, como mucha gente dice, ella no estaría viviendo con el hijo, no se hubiese ido a alquilar con el hijo. Y la verdad que si ella llegara a ganar todo esto, ella le vendría muy bien porque ella quiere comprarse una casa, ya no estar más alquilando, estar más tranquila con él. Y ella es muy responsable con ese tema. Que ahora haya tenido la oportunidad también tiene que ver con el tema de su carrera. A ella le gusta y aprovechó y está bien. El nene, o sea, tiene ocho años, mucho, o sea, todo esto no está entendiendo. Pero ve que a la madre le gusta, ya sabe más o menos en qué está metida la madre. ¿Tiene apoyo de la familia Carolina? Sí, tiene apoyo de la madre, que bueno, el otro día fuimos a la gala, pero ella no pudo ir. De la hermana, de los hermanos, todo. O sea, sí, tiene apoyo. Yo la veo bien, yo la veo bien, porque primero que cualquiera no llega ahí. Y ella no es solamente un cuerpo lindo, una cara linda. Sabe a qué apunta, incluso trabajando acá en Rosario con las públicas, con los boliches. Siempre se destaca porque aparte le gusta. Una mina que tiene recódigo, de los códigos de la noche. Y por eso se le abren las puertas y ella sabe a dónde apunta. Y sabe quién y con qué. Así que yo le deseo mucha suerte, porque con nosotros fue una piba de mucho código. Trabajó un tiempo con nosotros. Ella tenía necesidad de acomodar los horarios, qué sé yo cuánto. Pero tiene códigos. Entonces, gente, por eso creo que es buena gente. Después, la imagen de que es un tema de las reglas del juego, de lo artístico, nada más. Te había contado Carolina que quería entrar a la casa de gran hermano. ¿Cuánto hace que estaba, bueno, intentando? Ella venía con, o sea, con todas las públicas en boliches, con fotos, con todas esas cosas. Y nos contó después que hizo el casting, por lo menos a mí. A la familia capaz que se lo contó antes. Pero a nosotros, a las amigas, nos contó después que lo hizo. No estaba muy segura, no la habían confirmado. Sí le habían hecho los análisis y todo. Y después una amiga le había dicho que ya tenían a los participantes elegidos. Entonces ella se había puesto re loca porque tenía seguro que entraba. Y aparte ya le habían hecho los análisis. Y después la llamaron y, bueno, ella fue contenta. Así que, por suerte, tuvo chance y entró. Vamos. Será la próxima. Todo lo mejor en tu vida. Bueno, chicos, suertes a todos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!